Hola amigos de GamerRush, ¿cómo están? Yo soy Emily CR y hoy quisiera hablarles acerca de lo que yo percibo de la comunidad online para Nintendo Switch. Y no, no voy a hablar acerca del online de pago, sino cómo se comporta la comunidad de los jugadores en línea de esta plataforma. Para empezar hay que entender que en Nintendo Switch la mayoría de jugadores juegan juegos online en Thirst Party, o sea, Splatoon, sea ARMS, sea Mario Kart. Ahí es donde se concentra la mayoría de la gente que juega online en el Nintendo Switch. Hay excepciones como Rocket League, todavía queda gente jugando FIFA en Ultimate Team Online, porque yo juego FIFA Ultimate Team Online, todavía tengo gente con quien jugar. Y Street Fighter, que es más o menos, ah bueno, y Doom, que es más o menos por donde quiero tirar yo la pelota. Y suena muy obvio que esos juegos sean los que dominan la comunidad online de Nintendo Switch, porque son los juegos que más han vendido en el Nintendo Switch, los juegos First Party de Nintendo. Y siempre será así, Nintendo siempre va a vender más juegos First Party que los Third Party. Esto provoca que los juegos Third Party, pues tengan muy poca comunidad online. Juegos como Bomberman, o juegos como el mismo Worms que salió, y un montón de juegos más. Tiene su modo online, pero ya la gente no lo juega, la gente se concentra en los multiplayer de Nintendo directamente. Como dije anteriormente, hay excepciones como lo es Doom, como lo es Rocket League, como lo es de cierta manera FIFA, aunque no tiene tanta gente. Y lo que es Street Fighter, que pronto sacará su versión como de aniversario donde habrán 4 juegos que se pueden jugar en línea. Es decir, que a sabiendas de que aquellos jugadores que jugaron Ultra Street Fighter 2 en línea, se van a pasar a la nueva versión de Street Fighter, pues tienen más opciones para jugar. Third Strike, Alpha 2, el Street Fighter 2 directamente. Entonces, estos juegos van a fraccionar lo que queda de la comunidad online de Street Fighter, de Lucha Street Fighter 2, para dividirse en 4 diferentes juegos de Street Fighter. Al principio, va a ser fácil conseguir gente jugando online Street Fighter, porque va a ser el boom, y van a haber muchos jugadores que antes no tenían la Switch que van a comprar el juego, ya con el Switch ya adquirido durante los últimos meses, pero cuando se diluya todo el hype por este juego, ¿cuántos quedarán? ¿Y en qué juego? Y si uno no juega ese juego directamente, digamos, hablemos de Third Strike, que yo nunca lo he jugado. ¿Qué pasa si la comunidad online se concentra en el Third Strike y no nosotros, que uno está más acostumbrado? ¿Lo obligaría a uno a jugar un juego que otro quiere jugar? Y también, esto significa que el Ultra Street Fighter 2, pues quedará en el olvido. Porque obviamente la gente va a querer jugar los juegos más populares de la saga, como es Third Strike, por ejemplo, o Alpha 2, o Alpha, o el mismo Street Fighter original online. Y dije, Alpha 2, si no, es Alpha 3. Los juegos online de ese Anniversary Collection son Third Strike, Alpha 3 y dos juegos de Street Fighter 2, dos versiones de Street Fighter 2. Eso también me hace pensar acerca de, si fuera cierto el rumor de que viene Fortnite para Nintendo Switch, ¿cuántos juegos que todavía tienen comunidad online van a desaparecer? Me refiero a Rocket League o a Doom. Todavía la gente juega a Doom, toda la gente juega a Rocket League, pero Fortnite es como una comunidad donde juegan la gente que jugó FIFA, la gente que jugó Minecraft, la gente que jugó todo ese tipo de juegos. Se concentra también en Fortnite, por ejemplo, por eso más bien es el multiplayer online que ahora está batiendo récords. Porque muchas de la gente que juega Fortnite han migrado de otros juegos. Entonces, ya sabiendo que hay juegos que tienen muy poco multiplayer online, muy poca comunidad multiplayer online, si viene Fortnite, esos juegos quedarían olvidados, quedarían vacíos, ¿qué pasaría con ellos? Y obviamente Fortnite va a ser un juego que, pues por su boom, va a atraer a mucha gente. Entonces, creo que los que menos salen afectados serían los juegos de first parties, porque tienen mucha comunidad. Entonces, por ejemplo, si se disminuye un poco, o si se disminuye bastante quienes juegan esos juegos en este momento por migrarse a Fortnite, todavía quedaría comunidad. Pero hay gente, pero realmente es que, por ejemplo, FIFA cada vez cuesta más conseguir a alguien que juega este Ultimate Team. Si esa gente que juega Ultimate Team lo hace porque no tiene nada mejor que jugar y cuando llegue Fortnite le llama la atención, entonces vamos a quedarnos sin jugar FIFA online. Esa es mi preocupación. Y también esto significaría que realmente uno estaría pagando por el online de Nintendo por jugar los juegos first parties online. Porque los third parties tienen su boom, pero después se van diluyendo poco a poco. Como les digo, hay juegos que hacen la excepción, pero la mayoría, la mayoría se quedan en el olvido. Entonces, quedan los juegos first parties, queda Mario Kart, queda Splatoon 2, puede que quede ARMS en su máximo apogeo. Pero los demás juegos simplemente van perdiendo usuarios, van perdiendo usuarios, van poco a poco. Y hasta que ya cuesta mucho conseguir gente, o del todo no se consigue gente. Quiero saber su opinión acerca de esto. Quiero saber ustedes qué opinan de que si llegara Fortnite, si otros juegos que ustedes juegan online, que no sean los first parties, creerían ustedes que queden vacíos o que se vaya a afectar mucho su comunidad. Quiero saber su opinión al respecto de esto, por favor, pongan en los comentarios abajo. Recuerden suscribirse a GameRush para ver más contenido y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!